...porque aquí no hay nadie que le solucione los problemas a uno. Mira, si tú no tienes a tu papucho... ¿Sí? ¿Soy yo? ¿Sabes quién te habla? Paso. Sonendo. Muy bien. Sonido. No, 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 no. Muy bien, entonces, apagamos la televisión, al famoso Playboy, nos mandamos a que estire sus piernas por ahí, es Playboy, chao, 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 me voy. Vamos, papi, anda, 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 una divertida, ¿vale? Y... ¿me quieres tomar una copita de vino? Me vendría muy bien. Es que, de verdad, no me gusta estar solo. A mí me pasa lo mismo, por eso es que vengo a veces a compartir nuestras soledades. Comida. Sí. Salud. Salud. ¿Y bien, cómo anda... cómo anda tu trabajo? Bueno, ahí... tú sabes, lo mismo de siempre, la rutina. Pero tu trabajo no me parece que... es rutinario, más bien, yo creo que es interesante, además yo creo que es divertido, ¿no? Sí, pero me... me está ya quedando estrecha la agencia, yo... yo quisiera abrirme nuevos horizontes. Hay que ver, ¿no? Una muchacha como tú, chiquitica, menudita, pero con... con un corazón grande, ambiciosa, trabajadora. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabes que están vendiendo la mitad de las acciones de... Casa Victoria? ¿Y eso? Bueno, y búscame un inversionista para ver si... nos salva de la quiebra. ¿Y? Me gustaría meterle mano a eso. Ah. Así que dentro de poco tendremos que llamarte la mujer empresaria. Qué bueno. Qué bueno. No, 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 no te creas. Si... si lo otro me queda estrecho, esto pues me queda muy grande y que va. Yo tengo mis ahorritos, he ganado bastante, pero... ni remotamente se acerca para... para llegar a eso, que va. Adán, ¿estás deprimido? Se me nota, ¿no? ¿Qué te pasa? Problemas del corazón. Me he dado cuenta de que... Cristina sigue queriendo el tipejo de... del beo Alfredo. Me gusta, pero tiene que tomar todito. ¿Mmm? Para que crezca fuerte y sea una muchacha hermosa. ¿Mmm? ¿Qué pasó? ¿No quieres? Vamos, vamos. Un poquito más, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ajá. Por cierto, mi amor. Ya te tengo que poner tus vacunitas. Pero eso será cuando tengas dos meses. Te tengo que llevar al pediatra para que te ponga la triple y la del apoyo a mi mente. Para que crezca grande y sana y fuerte. ¿Ya? ¿No quieres más? ¿Mmm? ¿Ya? ¿Un poquitico más? Vamos, 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 vamos. Falta un poquito. Un poquitico. Así, así. Toméselo todo. Ajá. Ya, mi vida, ya, ya. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que degustó esos teteros que le preparó su mamá. Ajá. Ya, ya, ya. Ahora vamos a sacarte los gasecitos, ¿ven? Vamos a sacarle sus gasecitos. Para que no le den esos cólicos horribles y no le gustan. ¡Mmm! Así. Vamos, vamos. ¡Ay! ¿Ya me deja irte a hacer como tus teteros? Ajá. Por cierto, Sara, oí voces allá afuera. ¿Quién está? No, Evo. Lino que llegó. Inocencia le está presentando a su hermano. Ah. ¿Y así qué te piensas quedar aquí? Bueno, sí, Monchito va a estar aquí una temporada. No, no, no. Yo no quiero volver al pueblo. No, pero ya me vine para acá. Además, este, no hay comparación entre el pueblo y la capital. Aquí es todo hacia lo grande, chicos. Los carros, los edificios, todo a lo grande. Lo malo es el trabajo. Que no tiene trabajo. Bueno, pero eso no es tan grave tampoco, ¿no? Yo le puedo echar una ayudadita para que consigas algo. Sí, Lino, pero figúrate. A mí me da mucha pena las molestias que Monchito le va a cocinar a las muchachas. Nos vamos a caber aquí. ¿Y por qué no te vas para mi casa y duermes allá? ¿A tu casa? Sí. Bueno, como quiera que sea, ustedes. Aquí son muchos. Las tres muchachas más la niñita. En cambio, allá estamos Carmelina y yo nada más. ¿Tu mujer? Sí. Mi esposa. Vamos, vente conmigo para que la conozcan. Aquí mismo al lado. Chao. Chao. No, no, Dios mío, no puede ser. Es un fantasma. ¿Qué pasa? Que le dije a Alejandro que lo llamaba enseguida y ahora no contesta el teléfono. Es Alfredo. Cristian, ¿podemos hablar? ¿Podemos hablar de nosotros? Vaya. ¿Y la niña? ¿Cómo está la niña? Bien, bien, está muy bien. ¿Me dejas verla? Un momentico nada más. Un ratito. Bueno, está bien. Ya te la traigo. Mira, ¿y tú nos saludas? Buenas noches. Buenas noches. Dime una cosa, Luis Alfredo. ¿Tú vienes de tu casa? Vengo de la casa de mis padres. Sí, sí, ya sé que vives allá. Pero te lo preguntaba porque Alejandro me llamó. Y yo enseguida le devolví la llamada, ¿ves? Pero no contesta. ¿Tú no sabes si habrá salido? No, no lo sé. Y si lo supiera, no tendría por qué decirte. Ay, pero ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa conmigo? Es que te caigo muy mal. ¿No te parece que me sobran razones? Tú estás destruyendo el matrimonio de mis padres. No, mira, mira, mira. Párame eso ahí, mi amor. A mí sola no me eches el muerto encima. Si a ver, vamos, la única culpable de que tu pareja...